¿Recuerdan a este muchacho que se hizo viral en redes sociales al interpretar majestosamente con parlante en mano la canción Tres Noches inmortalizada por el desaparecido Juan Manuel Estrada? Pues su voz se escuchó y llegó a oídos de Omar Gélez, quien lo fichó para que fuera la voz principal de la agrupación Los Diablitos, El Regreso. Fue una canción que por esa canción hoy en día estoy aquí, que se llama Tres Noches. Entonces, gracias a mi compañero Andrés Peña, Isamorán, Joan, Alejandro Ferrer estaban todos conmigo, mis compañeros que estaban ahí conmigo hicieron que yo me fuera hacia adelante. Y hoy en día tengo la mayor bendición que es estar con Los Diablitos de Colombia y como te digo, ser la primera voz y la primera voz líder de Los Diablitos junto con mi amigo aquí. Y aunque digas que ya no soy tu cielo, que tienes otro cielo, que ya me olvidaste. Y apuesto que cuando nos encontremos, a veces nos comemos, porque como yo tú sabes, que tu historia más bonita fue conmigo, cuando le daba clases a tu boca. No, no, mi hermano, esa tarde estábamos sentados enfrente de mi casa. Eran como las 4 de la tarde cuando grabamos esa canción. Mi manager me había dicho, joder, te voy a crear una cuenta de TikTok. Yo todavía le dije a él qué es eso y en verdad no entendía. Él me hace el video, yo canto la canción y yo me fui a acostar normalmente. Eso fue en cuestiones de minutos, fue eso, entre media hora, una hora, fue eso, cuando ya yo me había hecho viral en todo. Y gracias a eso tuve una comunicación con Juan Manuel Gélez por una entrevista que tuve con Jonathan Aduén, de Colombia para Venezuela. Y me presentaron a Juan Manuel Gélez y mi hermano, bueno, de ahí se corre la historia y ya estamos aquí con Los Diablitos de Colombia. Y allá, tan lejos de la gran ciudad, sentirás que nunca te voy a olvidar y seré las huellas que deje en tus pies y serás mi dulce sombra al caminar. Llorarás cuando sientas la soledad y abriré mi corazón al recordar y que te amé y que por siempre te amaré y seré tu dulce sombra al caminar. Sí, mi hermano, o sea, todo en la vida tiene sacrificio, lo único que uno tiene que tener es la disciplina, disciplina a todo esto y mantenerse firme, mantenerse firme. Y quiero decirle a toda esa juventud y a toda esa persona que nada es imposible para uno, o sea, siempre está ahí con trabajo y con perseverancia, se llegará a todo. Y cuando lloras por amor es porque amas y logras que tú me amaras hasta que no exista el sol porque tu historia más bonita fue conmigo cuando le daba clases a tu boca Yo fui quien te enseñó a besar tan rico Bueno, dale la gracia a Díaz, la gracia también a CNC por la invitación y bueno, como dio mi compadre aquí, vamos para adelante, le mando un saludo allá a mi Maracaibo querido, a mi Venezuela que la amo, que la quiero y gracias a ellos y a Colombia y a todos los que nos están apoyando que aquí tienen a los diablitos de Colombia para... ¡Uf! ¡Para rato! Y allá tan lejos de la gran ciudad sentirás que nunca te voy a olvidar y seré las huellas que deje en tus pies y serás mi dulce sombra al caminar Llorarás cuando sientas la soledad y abriré mi corazón al recordar y que te amé y que por siempre te amaré y seré tu dulce sombra al caminar ¡Gracias!